Mi gente, aquí estamos en Uruapan, y como pueden ver allá, está Humberto Plancarte y el Margarito Music. Yo quiero venir a ver si están hablando, si están hablando de mí, si Plancarte me va a correr, cuál es el problema. A ver, ¡vale, vale! ¿Cómo andas, Vale? ¡Órale, manzines! Lentes oscuros, ¿vale? Eso, seguro. Relájate. Señor Margarito, me da mucho gusto verlo. Iniciando aquí el videíto, yo quiero preguntarle algo a usted, algo que mucha gente, y que yo sé que en las entrevistas usted no lo ha dicho. Yo veo que usted sale con harta gente alta, y les pregunta cuánto miden, yo quiero saber cuánto mide Margarito Music. Yo creo que mido como unos 57, y si le pedimos 3 centímetros prestados a Dios, unos 60, pero unos 57. Ese es lo que mide el señor Margarito Music, para toda la gente que lo conoce, porque yo sé que la gente se pregunta, yo hasta me preguntaba, ¿será más alto que yo de mi tamaño? Pero pues si estoy altillo. No, Ivancini, más respeto aquí por Margarito. No, no pasa nada. Gracias Margarito. Ya conoce a Ivancini, ¿cómo es de caracolero? No, está bien, está bien, que sea abierto, es parte de la confianza que se tiene que generar en un buen ambiente. Eso es todo, Ivancini. Esa ya la pregunta, ¿o quieres hacer otra? La pregunta es que yo estoy encantado de tener, es que Margarito es famosa, ¿vale? Yo encantado de estar aquí en Michoacán, conocer parte de tu vida, conocer parte de aquí, de nuestro amigo Humberto Plancarte, que son personas muy trabajadoras. Yo admiro mucho la música de aquí del señor, porque son de los que se mantienen firmes. Pasa, van grupos acá, fun, 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 y él... Tranquilito, la verdad. Fíjate, sí, qué bueno que toca ese detalle. Yo le quiero agradecer por estar aquí, Margarito. Gracias por la invitación, por aceptar nuestra invitación. Yo sé que viene desde lejos, cansado. Yo vengo de Estados Unidos también, pero me da mucho gusto que esté acompañándonos en el proyecto del amigo Iván. La gente, pues, lo tiene a él como una persona intrépida, ¿cómo le llaman? Imperactivo, pero aquí ya lo tiene presente para que usted nos diga cómo lo ve, Margarito. No, lo miro que es una persona... Todo aquel que es inquieto, dicen que... Me estaban diciendo hace poquito que ser metiche no es mal. Ah, mire. O sea, que tiene sus cualidades, que el que es metiche, el que anda introvertido, el que anda interactivo, es porque quiere lograr algo en su vida. Ajá. Y tú, ¿cómo vas? Lo vas a lograr. Porque si uno es aquí, es acá y es acá, pero estás presente, pues. Y mi mamá me decía, mamá, ¿ustedes para qué me decía mi mamá que no me ando a ver de metiche? Desde chiquillo me decía... ¿Ah, te decía? Estaba metiendo en pláticas mayores y yo andaba ahí en chisme, pues. Ah, ¿sí? Sí. Mi mamá me decía que no era bueno y Margarito me dice que sí. No, es que ya ve que todo se tiene que ir modificando con el tiempo, porque lo que pensábamos antes, como que se tienen que ir actualizando las frases también. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. No, de hecho, si le preguntan a mi jefa que está ahí en el rancho, ella les va a contar cómo era de niño. Ajá. O sea, completamente imperactivo. Ah, ¿a poco sí? De hecho, ya hace poco, porque si le preguntan, ¿dónde estás, hijo? No, en Los Ángeles. Luego, ¿dónde andas en Chicago? Hijo de la mañana, me dice. ¿Cómo no te amarré las manos cuando eras niño, dice? No, no, no. No, no, pues a lo mejor no hubiera conocido tantas ciudades. ¿Verdad? La verdad. Sí. Sí, fue algo bien bonito. Para mí, ser niño fue, allá en el rancho fue muy bonito, pero ya ahorita estamos en una época donde hay que trabajar y hay que luchar y hay que echarle ganas y apoyar a este muchacho. ¿Cómo ve? No, pues me acaba de contar que sacó la canción la de... Por un día. Por un día. Y para toda la gente que no la ha escuchado, pues ya lleva más de un... Un millón y medio. Un millón y medio de vistas, pero la historia que tiene este canijo, mis respetos. O sea, porque a veces podemos criticar a las personas, pero no conocemos su pasado. Y lo que realmente habla de una persona es el pasado. O sea, ¿cómo es que llegó hasta acá? ¿Por qué la gente lo está viendo? Pero él le buscó, se movió de su zona de confort. El hecho de que ayuda a su familia, a su mamá para sacarla adelante, eso es tener un buen corazón. Muy buen corazón, la verdad. Sí, vale. Ajá. Yo sí, me quedo sin palabras porque, pues mi mamá es mi mayor motivación. Y es la que me hice echarle ganas y de hecho me regañaba porque Plancarte me ponía a limpiarle las botas. No, hay que ser sinceros, me ponía a limpiarle las botas. Iván, Iván es un chico que él solito ha hecho su propia historia, ha hecho su propia historia y la gente sabe, él mismo, y aquí está que diga y que no me desmienta que una vez estábamos por tocar en Estado de México. Y estaba yo ya poniéndome mis botas y estaba sentado ahí en el autobús de él enfrente y él mismo fue el que dijo y aquí desmienteme. Pero yo me acomedí, esto no es malo. No, pero tú dijiste, 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 ¿sabes qué van a decir? Yo voy a salir ahí con las botas sucias, te las limpio. Ah, así. Le dije no hagas eso, le dije no hagas eso. Y me dijo, ahora puedes limpiarlas bien. Creo que estábamos en vivo, ¿no? Estábamos en vivo. Estábamos en vivo. Y te acortaron ese pedacito. Y pues ya de ahí me volví viral en limpiabotas. En limpiabotas, ya ves que está limpiavidrios, que es un corrido también, es el limpiabotas. Pero fuiste acomedido. Es que, ahora mira, esa fue como una oportunidad de decirte, ah, este canijo, Humberto lo vio decir, este canijo tiene ganas de hacer cosas. A mí me gusta cómo es, porque mire, yo que lo conocí, incluso el equipo, Sergio Cortés, el manager, te dice, oye, ese muchacho sí, está, canta bien, pero se ve medio como que es apretado. Ajá, como presumido, decían, aparte del equipo. En cuanto yo le dije, le dije, mira, a veces hay que conocer a las personas en persona, ¿verdad? Porque a veces los ves tras una cámara y tu mente dice otra cosa. Y hay gente que tú los ves, buena gente en cámara y en persona son hijos de 7x4. Y este muchacho, yo lo estaba observando y siempre cuando he andado con él, vale, se ha atrevido a veces, güey, ya tiene la maleta, te la subo al carro. O sea, dice, ah, cabrón, no, chingón, güey. Te arrastra y dije, ¿qué más hubo? ¿Qué más? O sea, yo lo vi. Hay disposición. Sí, hay disposición. Entonces, yo lo tomé, no como un trabajador, sino como un vale que dije, oye, pues, pues este camarada es como, le llamamos en el rancho, acomedido. Exactamente. Acomedido. Y esa es la palabra. Que a la hora de comer, oye, ¿tienes hambre? ¿Quieres que te traiga algo de comer? Yo llegaba a Estados Unidos bien cansado y al hotel, íbamos a tocar en la noche y él ya decía, si quieres voy y te traigo unos tacos. Ah, caray, chingón. Entonces, tenemos historias ahí, así, yo, la gente ve otra cosa, pero yo veo otra. O sea, yo veo una persona que es muy servicial, muy trabajador y aparte, o sea, él no toma cuando trabaja. O sea, sí se echa sus drinks, pero cuando trabaja no toma. No toma. Yo nunca lo he visto pedo, la neta, ¿no? Y él sí se ha echado sus drinks aparte, no sé cuándo, pero acá conmigo, ¿no? Sí, es que no, yo tengo una historia muy, este, de chiquillo. De chiquillo tuve un padrastro que mi mamá, porque era, y yo de ahí, pues, no, como que me volví en el miedo de eso. Sí me he hecho una chelita vacía a veces, pero no siempre. Ah, caray. Sí me volví, me volví como que, me da miedo eso, pues, yo veía a mi mamá llorar y a mí me daban juguetes para jugar en el piso, pues, y, pero pues uno de chico, la inocencia, ¿no? De un niño. Entonces, como que el alcohol se lleva conmigo. Sí me he hecho un drink o algo así, como para dormir o así, pero así que digas tú, me voy a enfiestar todos los días, no, no me gusta. Bueno, pero ¿dúntale qué le haces? Porque yo ya ve que me dicen que soy, ¿cómo le haces para convivir con un borrón después de que tiene ese trauma? Está, está, está canico. Es que todo está en saber controlar lo que uno toma, ¿no? Yo creo que sí, yo definitivamente sí, la gente me considera a mí tomador, Margarito, este, pero soy una persona que cuando trabajo, por ejemplo, que ya tengo relaciones públicas o que estás tu equipo, yo no voy a estar con mi chela ahí, o sea, en el escenario me viento unos tragos y como le aconsejo, cuando uno empieza la fama, uno se descontrola, uno se descontrola. O sea, la fama te trae muchas cosas, te trae de tres vicios, ya saben cuáles son, tres vicios, el alcohol, mujeres y lo otro. Entonces todo ese tipo de cosas son gratis, gratis, o sea, no te cuestan, entonces empiezas a darle. Y obviamente que tienes que controlar esas emociones, porque ahora que fuimos a Guatemala, pues le fue bien, él dice, me sentía contento, platícale allá que la gente te coreaba las canciones. Yo tenía miedo, mi primer evento en Guatemala fue con mucho nervio, porque yo decía, no sé cómo me vayan a aceptar, y estábamos ahí en el en vivo, y le ponían Ivancini, y ya va a subir a cantar, y hubo mucho comentario, Ivancini, y 20 mil personas conectadas, decía, Mero, si quieren que cante o nomás me van a echar memes. Y entonces yo estaba más nervioso, porque me decían, hey, 18 mil personas conectadas, y yo, ¿y qué dicen? No, pues que ya subas, y ya le decía a Plancarte con la seña, ¿a qué hora? Me decía, no, todavía no, y yo, y ya ahí estuve, entonces me eché unos drinks. Estuve a punto de hacerle la broma que siempre le hago, o sea, que nunca subiera, que se acabara el show, y ya no subiera acá, le iba a decir, no iba a acabar, ya sé la cara que iba a poner, había 18 mil personas queriendo beber, cantar. Así, ya te conoces la raza que eres así. Sí, cuando le dije, cuando le dije, en la siguiente subes, ya como que se pone, pero ya estaba como que se paseaba, se paseaba. Estaba inquieto por subir, estaba inquieto por subir. Yo lo veía desde ahí arriba, y yo, échense otra, pero no me va a subir, ahorita que suba. Yo lo veía así como que, se quedaba tirando, y veía acá, y luego le hacía así, y luego se paseaba. Y dije, este siente que no va a cantar. Entonces, cuando subimos, llegamos a 32 mil personas conectadas en el en vivo, y la gente... ¿Es el récord? No, el récord son 49. Llegamos a 50 mil conectados. ¿50 mil conectados? Y aparte, la gente que estaba ahí en el evento, pues al escucharme cantar, se acercaron, y yo, esto es real, o sea, la gente... Fue la primera vez que sintió ese... Sí, y pues me puse a echar unos tragos, y no, ya no me acuerdo de nada. Ahí fue donde le digo, ahí es donde le digo, pues, que hay que tener control. Digo, yo, en mi punto de vista, a mí me ha pasado, sé que la gente, dos, tres, van a decir, oye, plancarte, pero tú lo haces. Ok, en toda mi vida, tengo contadas las veces de mi carrera, que perdí el control. Cuatro veces. Cuatro veces. O sea, yo terminaba el show, y dicen, o sea, dicen, porque yo no me acuerdo, que me bajaba, me bajé del escenario a cantar entre las mesas, y ya yo estaba ahí cantando y paraba el grupo. No, esa no me gusta, tóquenme la que sigue. Quiero la otra y párense, o sea, y así, toda la gente diciendo, ¿qué onda con este, no? Pero eso ya, aclaro, era el final, o sea, eran como las canciones de regalo. Sí, sí, sí. Pero todas te ves mal, o sea, la gente te graba y piensan que así fue el show. Así es, así es. No, no se fijan que había sido dos horas después del show. Fíjate, vale, pero fíjate que a pesar de todo, de que, gracias a Dios, me está aceptando la gente, y ahorita con el tema más que se está haciendo viral en TikTok, en la página de Facebook, Aún así, no me da vergüenza decir que trabajé de mesero, que fui al bañil, que le hacía mandados a la gente para ganarme 5 pesos, 10 pesos. Claro, claro. Creo que hasta la fecha lo haría, y lo sigo haciendo contigo. A mí no me da vergüenza, o no me siento menos decir, hey, vale, ¿qué ocupas? ¿Necesitas algo? ¿Qué ocupas? ¿Qué hacemos? Porque, le voy a ser sincero, el vale es medio desordenado, ¿verdad? Es desordenado. Hasta ahorita se lo está sabiendo. Hasta ahorita sé que soy desordenado. No sé si... Hasta ahorita sé que soy desordenado. Bueno, yo aclaro y... Ah, no te tomas chance de la... La réplica, réplica. No, dale. No, sí, échala. De una vez, no se diga. De una vez, di todo, di todo para ir a un solo botón. Entonces, no, este... No sé, yo creo que no es desordenado a plancarte, pero pues ya es casado, vale, ya tiene la familia, y yo siento que cada... Se dividen las tareas, ¿no? No, pero yo desde chiquito siempre fui ordenado. Y yo cuando veo, por ejemplo, la maleta de plancarte, este, con la ropa, pues no doblada, yo me acerco y la limpio y la doblo. No, no, no. Y pum, se la subo a la de esa y que mañana va a tocar y... Ahí sí anda hablando el traje y todo. Está desplanchada la camisa en el hotel, les pido que nos echen la mano. Es que qué bonito. Sí, la verdad. La neta, la neta, la neta. Esa gente, porque yo observo acciones, es decir, oiga, su celular está descargado, se lo conecto. Exacto. Es un detalle de lo más... Es un regalo. Es un regalo chingón. Que alguien esté atento de... Es correcto. Felicidades. Y créame que yo nunca, todo este tiempo nunca lo he hecho, ni lo hice con el afán de algo, pero me regaló un carro, del año. Me ha apoyado mucho con... Ahorita vivo bien, antes, pues la verdad le batallaba mucho, pero todo eso es a base de que yo sé que plancarte ve que le echo ganas. Y él lo ve, pues, y yo no es que diga, quiero que lo vea, me nace hacer todo eso y no me da vergüenza. Hay veces que pongo a ayudarle a la gente, cuando llegamos a comer, hago tortillas con la gente. Y me gusta, porque mi abuela, que está allá en el rancho, yo me ponía y me daba unas... Una vez, te voy a decir algo, comí y demás en la noche y, pues, caqui. Te empachaste. Te empachó. No, siendo sincero. Se tapó. No, se tapó. Se tapó. Y, pues, me bañó en la noche con agua fría, me puso a lavar la ropa y me dijo, tienes que ser responsable de tus cosas. Exacto. Cada cosa que haga sea bueno o mal, va a haber acciones negativas o positivas. No, sí me dio con las... una vara. No, fue una varilla, fue una vara, pues. Vara. Y, pues, sí me dio bueno. Hasta el camarógrafo le dio risa con él, fue con la varilla. ¿Te imaginas una varilla? Te dejó toqueado, ¿eh? No, y, pues, desde chiquillo me ha inculcado mi familia, mi mamá, más que nada, el ser ordenado. Porque si estás ordenado en tu entorno, mentalmente estás bien. Ah, eso es cierto. Eso es una terapia. Y es cierto porque todo el orden te inspira, ¿eh? Te motiva. Claro. Porque a veces que dejamos los patos para acá, el patalón, para acá un tiradero y como que eso te aflojera. Psicológicamente como que... Sí, sí, sí. No, yo de hecho, lo que dice Iván sí tiene razón. Yo cuando me casé, yo me he hecho un poquito más ordenado a través de mi esposa. No, a mi esposa es ordenadísimo. Creo que vamos a ponerla a competir con la mía. No, yo llego a su casa y ustedes y ahí la cosa se pone tremenda. Pero es que a veces uno cuando ya has cansado, creo que una de las formas de soltar tu energía negativa del cansancio, el estrés, a veces algo no estuvo bien en el día y quieres liberarte de ese pensamiento negativo. A veces es, llego, agarro mis botas y las aviento hasta el final del hotel, allá a la esquina trampa, allá aviento el saco. Y el otro día amanece el tiradero, pero yo estoy así como que libre. A mí me gusta dormir encuerado. Encuerado. Ya te rías, yo creo. Ya te rías, yo creo. No te rías porque la gente va a pensar que me viste y va a decir, ¿qué onda que comparte en cuarto? No, 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 no. No más que imagina, pero está gordito y... No, pero sabes, es un lujo cuando duermes así como que estás despojado de todo. Yo me encanta dormir así. O sea, antes no, pero un día de cinco años para acá es mi terapia. De cinco, o sea, Humberto Blanquilla duerme de cinco años para acá. Yo voy de cinco años para acá. Llego, me quito todo, me quedo completamente en seco. Y por eso no me gusta convertir cuarto porque obviamente... No, es tu privacidad. Mi privacidad. O sea, me gusta dormir solo para yo poder salir al baño como yo quiero. Llego a mi cama, me acuesto a la hora que yo quiera. O sea, no me gusta, me quiero sentir libre, pues. Y está bien, está bien. Pero pues, no, nunca me viste, no le hagas. No, yo nunca te he visto, Vale, pero sí me... Pero ya le entró la curiosidad. Ya le entró la curiosidad porque se quedó así como mirando. Nunca te he visto, Vale, pero ya la mente está trabajando. ¿Cómo va a ir al cine? No, no, mi respeto es para aflancarte. Pero sí, como les digo, mi gente, lo único, el consejo que puedo decirles a los muchachos que tienen ganas de salir adelante, que no les dé vergüenza, que no les dé vergüenza trabajar en lo que sea, en lo que sea, así sea de mandadero, de albañil, limpiar botas, lo que sea, no les dé vergüenza. Porque recuerden que vergüenza es agarrarlo ajeno y trabajar honestamente no pasa nada. Ya está, pues que nos deje un, aquí este margarito, un mensaje para la gente de Iván Flores, Ivancini, Tierra Cali TV. Vean nuestra entrevista, yo he visto algunos comentarios, algunos malos comentarios que te tratan que eres un payaso, que eres presumido, pero a veces hablamos por hablar, pero no conocemos lo que hay en el corazón de cada ser humano. Vean la entrevista que le hicimos y van a ver el tipo de persona. A veces necesitamos conocer a la persona para poder opinar, pero el hecho de que de los 15 años él ya se había ido de su casa para buscar las oportunidades, para ayudarle a mantener ahí a su mamá. Eso es otro nivel, la verdad, porque eso me refleja inmediatamente cuando yo salía, cuando yo me fui a los 15 años de la casa también. De los 15 años. Desde los 15 años yo me fui a buscar la oportunidad porque yo quería estudiar. Inmediatamente cuando estabas platicando tú, en la madre ese soy yo, dije, ¿y cuánta gente no se va a identificar con eso, con tu historia? Está muy bonita. Sí, pues sí. ¿15 años te saliste? A los 15 años. ¿Pero a qué ciudad fue? De ahí, a los 15 años yo me fui allá afuera de mi pueblo. Sí, sí, saliste de tu pueblo. Dentro del mismo Oaxaca me fui a otro pueblo, pero ya me fui. Ya no regresaste, o sea, regresaste. Regresaba en vacaciones, pero yo ya andaba ya solo. No, 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 qué bonito, la historia está chida. Un día no la tienes que contar ahora con nosotros. Cuando guste. Cuando guste. Porque sí, ¿no? Ellos que entrevistan se identifican. No, no. Porque él también, por eso, hace historias, porque usted conoce su propia historia y se identifica con... Casi todos los artistas que se han entrevistado tienen algo parecido, ¿no? Sí, no, no, no. Como que han sufrido y todo eso. No, y son los que están durando más. Son los que duran más. Como usted, compa. Gracias, gracias. Aquí seguimos, aquí seguimos. Mi gente, pues ahí va a estar Tierra Cali TV ahorita, este, aquí con el permiso de Margarito lo vamos a subir. Claro que sí, hombre. Aquí vamos a andar con él, este, obviamente van a hacer un poquito más de cosas. Con Iván Zini y pues aquí andamos, mi raza. Dios los bendiga a todos y gracias, Margarito. Gracias.